Creí en la felicidad, a veces algo se le parece, pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes